Ha pasado ya un tiempo, desde la última vez que hice un video sobre cómo crear una cuenta Steam en otro canal. Y aunque en realidad no ha habido grandes cambios en el proceso en sí de registrarse, sí hubo algunos ligeros cambios que ameritan de hacer un nuevo video. Por eso acá les dejo un nuevo video sobre cómo crear una cuenta en Steam. Algo que quiero mencionarles antes de empezar con el tutorial, es que en este video solo me voy a enfocar en cómo crear una cuenta en Steam. Para otros temas como quitar la cuenta limitada, el agregar juegos o el agregar un indicador Steam en nuestra computadora sin tener un móvil ni demás, ya son temas que deberé subir en otro video. Bueno, entonces ya con todo dicho y aclarado, empecemos. A estas alturas creo que Steam no necesita presentación. Es un servicio muy conocido, pero si eres nuevo en esto del PC Gaming y no sabes qué es Steam, tranqui y caosí, que aquí te lo explico. Steam es una plataforma de distribución digital enfocada en juegos, principalmente claro, aunque también vas a encontrar software, videos, música y algunas otras cosas interesantes, pero la mayoría lo usamos para juegos. Algo que siempre me suelen preguntar es si Steam es gratis o se paga alguna mensualidad. Bueno, el servicio de Steam es completamente gratis, no pagas membresías ni mensualidades por tener una cuenta Steam. Lo único que se paga son los juegos que deseas comprar, pero si no deseas comprar nada, entonces no pagarás nada. Obvio. Tu cuenta no va a caducar ni nada de eso. Vas a encontrar muchos juegos gratis como Dota, Apex, Counter Strike, etc. Y no, tampoco tienes que pagar algo por jugar en su servicio online, ya que es gratis. Por lo general en todos los juegos el online es gratis. A menos que el juego indique lo contrario y veas algún costo que te quieran cobrar, entonces asume que es gratis nomás. Para crear una cuenta en Steam, podemos hacerlo vía el navegador o el cliente Steam. No importa por cuál de las dos vías lo vayan a crear, las finales es lo mismo. En este video nos vamos a enfocar en cómo crear una cuenta por el navegador web, ya que es lo primero que uno suele hacer cuando descubre por primera vez Steam. De entrada, les recomiendo usar el navegador Chrome. Si tienen algún error, entonces usar Edge, Brave o si no, Firefox. Ahora, vamos a entrar en la página Steam. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. La dirección es store.steampowered.com. Ahora, nos vamos al lado superior derecho y damos clic acá, al lado del botón verde donde dice Instalar Steam. Hacemos clic aquí en donde dice Iniciar Sesión. Acá adentro, hacemos clic en este lado donde dice Únete Steam. Ahora, en esta página vamos a tener que poner nuestro correo electrónico. Ojo, no es un correo que te hayas creado hace años en el colegio y ya no te acuerdes la contraseña. Tampoco se les vaya a ocurrir el poner correo que tu ex te obligó a crear con el nombre de ambos para que así compartan los mismos mensajes debido a que tú eras un mundo. Aunque luego te enteraras de que había todo un sistema planetario, ¿no? Necesitan un correo, el que tenga acceso en el momento en que estén creando su cuenta. Yo recomiendo una cuenta Gmail, por seguridad, y porque suele recibir los mensajes de Steam más rápido. Así que acá abajo, donde dice Dirección de correo electrónico, ponemos nuestro correo. Yo recomiendo escribirlo de forma manual. Yo recomiendo escribirlo de forma manual, es decir, escribir a letra por letra de tu correo acá, porque si hacen copia y pega, a veces la página se buguea. Puede dar error y nunca recibirás el mensaje de confirmación. Así que ojo con eso. Y acá abajo, de donde dice Confirma tu dirección, volvemos a poner nuestro correo. Ahora, acá seleccionamos el país donde vivimos. Por lo general, lo detecta automáticamente. Por ejemplo, acá ya detectó mi país. Pero en caso de que por error no sea nuestro país, damos clic acá, y seleccionamos nuestro país de residencia. Si eres doyacat, obviamente no vas a seleccionar esto. Ya con tu país seleccionado. Ahora, en esta parte, con medida de seguridad, Steam nos va a pedir que verifiquemos que no somos un robot. O sea, un bot creando montonones de cuenta. Para esto marcamos aquí, donde dice No soy un robot. Algunos van a tener la suerte de que no les va a pedir resolver nada y se los va a tomar de frente. A otros les va a pedir resolver este tipo de seguridad de códigos CAPTCHA. A ver, acá en esta ocasión me piden bicicleta. Como digo, en esta ocasión, no siempre va a ser así. A veces les puede tocar barcos, aviones, montañas. Bueno, así que acá ponen lo que les pida en el momento que se registren. Seleccionan todo y una vez resuelto, igual pasamos a la siguiente parte de verificar el acuerdo de suscriptores Steam. Yo recomiendo que lo revisen y lo lean. En especial, si eres de las personas que les preocupa mucho la confidencialidad de sus datos, la privacidad y esas cosas que la gente suele fingir que les interesa. A mí la verdad, y muy sinceramente todo corazón, les digo que me da igual la privacidad de datos. Y si alguien en el Pentágono o China se entera de que valo el papuro en la ducha mientras que me baño. Así que salgo de esta ventana y le damos cheque acá a tengo 13 años o más. Suponiendo que los tengas, claro. Y ahora acá le damos clic a continuar. Al momento de dar en continuar, nos va a salir esta ventana emergente. Informándonos que verifiquemos nuestro correo electrónico para encontrar el enlace de verificación. Para esto nos vamos a nuestro correo. Acá en Gmail vamos a encontrar el mensaje en la bandeja principal. Si no, búscalo en spam. Así que abrimos el mensaje que nos llegó de Steam. Acá adentro, hacemos clic sobre el botón que dice verificar mi dirección de correo electrónico. Y nos va a llevar a esta ventana que podemos cerrar tranquilamente. Igual y también ya podemos cerrar la pestaña del correo. Ahora, el siguiente paso es crear nuestro nombre de cuenta de Steam. Ojo, sin nada de caracteres especiales. Tomen en cuenta que nadie nunca podrá saber cuál es tu nombre de usuario y, por seguridad, sería bueno que nadie nunca lo conozca. Ya que si alguien conoce tu nombre de usuario, va a ser más fácil de que te hackeen. Yo no tengo problema en mostrarlo, ya que confíen en ustedes, chiquis triquis. Voy a ir poniendo los datos por acá para no olvidarlo. Ahora, para la contraseña pondré esta. Yo te recomiendo que al igual que el correo, escribas la contraseña letra por letra. Porque si haces copiar y pegar, puede darte también error. Les recomiendo que sea una contraseña segura. Yo sé que es irónico que hable de seguridad y esté mostrando mi contraseña mundialmente en un video. Pero tranquis, que yo confío y sé que no van a tratar de hackearme. Además, no creo volver a usarlo. Así que si quieren la cuenta, pueden tomarla. Suponiendo que lleguen a tiempo y vean este video primero, ¿no? Bueno, ya con todo listo, le damos clic acá al botón azul que dice Hecho. Y listo. Como ven, mis amigos, ya está creada su cuenta de Steam. Muy fácil todo, suponiendo, claro, que no les haya dado ningún problema o error con el nombre de usuario, la contraseña, error de VPN, etc. Es que ese tío Gaiden es un desmadre para generar tantos errores en lugar de arreglarlos con el tiempo. Y bueno, con esto finalizamos en cómo crear una cuenta en Steam. Ahora, lo siguiente sería instalar Steam para iniciar sesión. Para esto, nos vamos hasta acá arriba, acá donde dice Instalar Steam, y damos clic sobre este botón. Ahora, acá adentro, damos clic aquí donde dice Instalar Steam. Y esperamos a que baje el archivo. Lo bajamos y lo instalamos. No voy a mostrar el proceso porque terminaría siendo el video más largo de lo que seguramente ya es. Así que una vez instalado, si no se abre automáticamente, buscamos y abrimos al cliente. Ahora, acá ponemos nuestro nombre de cuenta, ya saben, que no debe tener espacio delante ni detrás, sino le va a dar error al iniciar sesión. Ahora, nuestra contraseña. Y para finalizar, le damos clic aquí a Iniciar Sesión. Y todo listo, con esto hemos aprendido a crear una cuenta en Steam, instalar Steam e iniciar sesión en Steam. Con esto ya tienen su cuenta creada, y ya pueden empezar a instalar juegos. Y bueno, eso sería todo en este video, que si les fue de utilidad, les agradecería mucho que dejen su sabroso like y suscribirse al canal. ¡Gracias!